Vamos a darle la bienvenida a la doctora Jacqueline Malagón. Ella es fundadora de Uno más Uno, tiene acciones. Ella es de la gente que si esto se cierra va a haber que darle la antena de Teleantilla, por lo menos una de las antenas. A las veces que ella ha estado aquí, tantas veces hablando de los problemas educativos a lo largo de estos 32 años. Y viene hoy también como directora de un programa de la Universidad Central del Este, de la Cátedra Magistral Ambiental Pirigua Bonetti, que hoy martes entra en vigencia con la conferencia magistral del doctor Reinhard Gerard Musler. Él es alemán de nacimiento, pero está más latinoamericanizado que el caramba. Ha estado por estos lares muchos años, ha venido otras veces a la República Dominicana y se ha movido en el Caribe y Centroamérica como pez en el agua. Así que vamos a ver qué es lo que nos trae, porque además él amenaza con hablarnos, con documentarnos sobre algo de lo que hasta yo me siento analfabeto después de tantos años bregando con la información. Agricultura climáticamente inteligente. Pero vamos a dejar que Jacqueline nos introduzca. ¿Cómo es la cosa, Jacqueline? La Universidad Central del Este quiso hace tres años, como parte de la expresión de su responsabilidad social, crear unos temas de interés nacional y dedicar esos temas a personas que fueran icónicas en la sociedad, que se hubieran distinguido precisamente por su papel en el tema. Y la primera cátedra magistral que se creó fue la cátedra magistral ambiental y se le puso el nombre Perigo Bonetti, que para nosotros es la persona que más se ha destacado en el sector privado en pro de la conservación del ambiente. Bueno, quien preside una fundación. Preside la fundación Propagas. Que ha invertido recursos en la búsqueda de, en la preservación del medio ambiente. Exacto. También está invirtiendo en educación, pero siempre pensando que educación es un vehículo, porque ella dice que para qué, que tiene que haber educación para que haya política ambiental posible. Y para que la ejecutemos también. Pues no solamente para instituir la política, y no para que la respetemos. Tenemos una conferencia magistral esta tarde. Esta tarde tenemos la conferencia magistral en San Pedro, en el auditorio de la Universidad Central del Este, a las cuatro de la tarde. Y está el auditorio en el edificio de la biblioteca, en el campus central de la Universidad Central del Este. Vamos a ver, profesor, ¿De qué se trata? Bueno, estoy sumamente honrado y contento de poder contribuir algunas de las observaciones que en los últimos 25 años de trabajo profesional en el tema de agricultura, agroforestería, conservación ambiental, cómo estas diferentes dimensiones del impacto humano sobre recursos naturales se pueden dirigir hacia sistemas agrícolas que, al final de cuentas, tienen que producir más que comida. Para resumirlo, en pocas palabras, la agricultura del futuro tiene que producir, no solamente la comida para la población humana, sino sobre todo tiene que producir comida de alta calidad, que sea inocua, o sea, que sea libre de residuos químicos y una serie de ingredientes que hoy en día nos afectan mucho en la salud, y que sea una agricultura que produzca también salud ambiental. O sea, una combinación de producción con conservación efectiva. Eso es lo que usted llama climáticamente inteligente, la agricultura climáticamente inteligente. ¿Cómo es la cosa? Explíquenme ese concepto. ¿Dónde está la inteligencia? De la agricultura climática. Es un concepto, bueno, el término es un poco controversial, porque uno se pregunta dónde está esta inteligencia. No puede ser en la agricultura en sí, sino tiene que ser en la mente de los agricultores y del sistema alrededor de agricultura, los consumidores, los políticos, los regentes, decisores, etcétera. La inteligencia se refiere a esta capacidad de darle una forma a la agricultura que permite lograr esos diferentes objetivos. Alta productividad, pero en armonía con el ambiente y que sean productos inocuos de alta calidad. Climáticamente inteligente, este nexo es una expresión que las Naciones Unidas a través de la FAO establecieron ya hace como ocho años haciendo referencia a los retos que la humanidad sufre por el cambio climático y la agricultura del futuro tiene que ser más resistente y resiliente también. Preparado a mayores sequías, preparado a periodos prolongados de sequía, adaptada a eventos extremos, cada vez hay más huracanes, vientos fuertes, aguaceros. Y hasta granizadas también en algunas zonas. Aquí en el Caribe no es común la granizada. Sí, pero se están agudizando las situaciones extremas. Pero lo de agroforestería viene ya un poco más de lejos. Sí. Tenemos ya casi tres décadas hablando de esto, por lo menos en América Latina. Claro. Un cuestionamiento que se le suele hacer, lo siguiente, si bien es cierto que el concepto es muy apropiado, en la práctica a quienes se le ha aplicado es a los pequeños productores. Y las grandes fincas, las grandes extensiones de tierras, las grandes agroempresas siguen usando agroquímicos y tecnología de manera indiscriminada al margen de todo esto. Entonces el campesino que está en la montaña, que sobrevive, es al que se le aplica estos conceptos que hacen que su cosecha sean más pequeñas y que su tierra rinda menos y que no puedan competir con esta grande finca. ¿Qué usted opina sobre eso? Bueno, esto es todo muy relativo. Lo que pasa es que en los últimos 50 años de Revolución Verde, lo que conocimos como Revolución Verde, una agricultura dependiente de agroquímicos aplicados para eliminar y controlar los organismos dañinos, sean insectos, hongos, etc., nos ha dejado con un legado sumamente negativo, que vemos que el agua potable está cargado con nitratos, con residuos de insecticidas, herbicidas, etc., la discusión moderna del glifosato, que alrededor del mundo hay grandísimas discusiones, el caso de Paracuat, de un sinfín de químicos, es una situación que tenemos que reconocer, una realidad. Hace dos semanas se publicó el último informe del panel intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos haciendo un llamado de urgencia, de alerta, que dice que la situación de las abejas, la muerte de abejas, de polinizadores, de aves, y de muchísimos otros organismos en nuestro planeta, es tan grave que tenemos que tomar acción urgente. ¿Las abejas particularmente están en riesgo? En muchas zonas están muy en riesgo, de tal forma que hay partes de Estados Unidos y de Europa donde los apicultores tienen que importar, o los productores de almendras, por ejemplo, en California, tienen que traer furgones cargados en marzo con abejas desde la costa del este de Estados Unidos hasta California, despertar estas abejas en un estado cuando ellos normalmente están en dormancia para solicitarles de manera forzosa a las abejas de polinizar los árboles de almendra en California. Si no los traen, no va a haber cosecha de almendra. Este es el caso del cultivo del árbol de almendra, ¿no? Almond. Y tenemos muchísimos problemas a nivel mundial que han sido establecidos por Naciones Unidas. Y usted su experiencia, particularmente en Centroamérica y el Caribe, ¿qué programas y, digamos, usted tiene un programa en los últimos años en Cuba de agricultura urbana, también bajo esos conceptos? Sí, bueno, déjame indicar que mi trabajo, mi sede de trabajo es el CATIE, Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza en Costa Rica. Costa Rica, sí. Que tiene una trayectoria de más de 70 años y es la escuela de educación a nivel posgrado de mayor recorrido en términos de recursos naturales, conservación y manejo sostenible de recursos naturales. Nosotros, el CATIE como institución regional que tiene 13 países miembro, República Dominicana es país miembro, ha sido la cuna, el motor del desarrollo de agroforestería desde los años 70, 80, con la conformación de esto. Actualmente, el CATIE como institución tiene programas diseñados a enfrentar retos a nivel de paisaje, cómo integrar diferentes elementos y unidades productivas de ganadería, de especies mayores, especies menores, los programas de producción de hortalizas, vegetales y aspectos forestales, de reforestación, conservación de bosques naturales, etc. Y tenemos este conocimiento acumulado de un gran número de profesionales de alrededor del mundo que han trabajado con el CATIE, que están ofreciendo en cursos de maestría y doctorado estas experiencias prácticas. En contraste con otras universidades, el CATIE es muy privilegiado al ser una universidad internacional que implementa el 90% de su presupuesto en proyectos, en los países afiliados. Entonces, no estamos en la teoría, sino en la práctica. Y el tema que usted menciona, para cerrar esto, en Cuba, bueno, un ejemplo para la intensificación agroecológica que vamos a discutir esta tarde en la conferencia, tenemos que aprender de diferentes países alrededor del mundo cuáles prácticas agroecológicas funcionan para sustituir esta dependencia de agroquímicos y hacer la transición hacia una agricultura que trabaja con los organismos benéficos, que son los polinizadores, que son insectos controladores de otros insectos, que son hongos benéficos, que controlan insectos daninos, y hay un gran número de estos ejemplos. Cuba es una cuna de este conocimiento por las mismas constelaciones del bloqueo que Cuba ha sufrido y que ha creado una situación única con un gobierno estable durante décadas que ha fomentado un sistema que hoy en día hay más de 500 microbiólogos trabajando en la reproducción masiva. Más de 500 tienen en Cuba. Más de 500 microbiólogos en la reproducción masiva de estos microorganismos benéficos, hongos, boberia, metarizium, tricoderma, etc. para la salud del suelo, para la salud del cultivo. ¿Cómo cuántos biológicos tenemos nosotros? Muy pocos. Microbiólogos, muy pocos. Microbiológicos. Este es el mismo caso en la mayoría de los países en América Latina. Muy pocos pueden ser contados con las manos probablemente. Podrían ser contados con las manos. No me respondió mi pregunta. Pero una cosa, Alberto, déjame decirte. La finca grande. Lo que nosotros queremos con la presencia del doctor Muschler y también tenemos al señor Alfredo Mena que representa al CATIE en República Dominicana, queremos ver cómo podemos establecer un vínculo, un acuerdo entre CATIE, la Universidad Central del Este y la misma Fundación Propagaz. Porque la Universidad Central del Este tiene un vínculo muy estrecho con la Fundación Propagaz. A nivel del presidente. El CATIE ha tenido una relación estrecha también aquí con los organismos agropecuarios. como casi todos. Porque de aquí van a estudiar, van a ser... El INCAC, por ejemplo. Yo le interrumpí y no nos terminó de explicar. ¿En qué consiste ese programa de producción urbana? ¿Cómo es la cosa? Ok. Entonces, esta producción... buscando alta productividad en suelos sumamente complicados. Los suelos de Cuba en muchas partes son suelos rojos, muy pesados, lateríticos, que no son considerados de la más alta fertilidad. Pero, a través de 25 años de trabajo mejorando la fertilidad con la agregación de compostas de alta calidad enriquecidos con microorganismos benéficos que no le permiten a microorganismos dañinos de apoderarse del sistema radicular de un cultivo porque ahí están los buenos enemigos. Es lo mismo en el caso humano. Cuando nosotros tenemos un problema estomacal, tomamos tres meses de antibióticos y tenemos problemas serios con nuestra flora intestinal. Dependemos de microorganismos benéficos para nuestra salud y lo mismo pasa en agricultura. Ahora, el caso de Cuba tiene estudios de casos muy exitosos con una producción en promedio de unos 15 kilos de vegetal orgánico producido en un metro cuadrado por año. ¿Por metro cuadrado 15 kilos? 15 kilos. Cuando uno convierte esto a una hectárea tomando en cuenta bodegas, caminos, etcétera, estamos hablando de una productividad altísima que compite con muchos de los cultivos producidos en gran estado. Y eso que en patios de viviendas y cosas así, hasta en techo también. Hasta en techo, en azoteas, sí, claro, hay un sinfín de diferentes opciones para aprovechar espacios de diferentes dimensiones y aprovechar la mano de obra y la voluntad de la gente que tienen que conocer, bueno, cuando yo tengo un desecho, ¿puedo compostearlo? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo lo puedo enriquecer con algunos nutrientes para que no sea una composta cualquiera, sino una composta que yo llamo, bueno, el campo de esto ingeniería de composta. hay maneras de hacerlo. Y eso lo están haciendo masivamente a partir de los desechos urbanos, también lo hacen masivamente. Sí, esto se puede hacer el nexo con grandes empresas que por ejemplo procesan caña de azúcar, que procesan café, piña, y los desechos de esta industria se pueden transformar en insumos para fertilizar los suelos en otras situaciones. Para contestar su pregunta, no quedar mal con esta discusión de gran empresa versus pequeña empresa, agroforestería y prácticas agroecológicas, lo que yo quería indicar es los grandes monocultivos que hemos visto en los últimos 30, 40 años, sean bananeras, sea producción de piña, sea producción de soya en el sur de Brasil, en Argentina, caña de azúcar aquí en el canino, caña de azúcar aquí, maíz en Estados Unidos, hasta donde el ojo puede ver, ninguno de estos monocultivos es sostenible. Todos colapsan en el momento que yo dejo de aplicar esta gran cantidad de agroquímicos. En Costa Rica estamos hablando, en las bananeras, dos aplicaciones por semana de fungicidas aplicadas con avionetas. Dos. No es sostenible. Dos por semana. Dos por semana. Esas son las bananeras convencionales. Sí, sí, sí. Sabemos que Dominicana tiene un gran potencial. Y lo ha desarrollado en el banano específicamente. El banano orgánico. En Europa, increíble. siendo país exportador número uno. Creo que es el que más banano orgánico exporta a Europa, ¿verdad? En la República Dominicana. Sí, sí. Y ese es uno de los elementos que a mí personalmente me fascina, poder pensar en esa colaboración. que le fascina pensar en esa. En la colaboración con iniciativas que ya han establecido un recorrido de 15, 20 años y poder agregarles conocimiento de otros países como el caso de Cuba en algunos elementos de control biológico sobre todo. Después, experiencias de Costa Rica también del sector orgánico y experiencias hasta de otras regiones del mundo donde sabemos que hay un recorrido muy positivo de reciclar y conciencia. países que están colocados en la misma ruta de los huracanes, ahora los algazos se están metiendo en la playa, dicen que somos de los países más expuestos a las consecuencias del cambio climático. Particularmente hay un desafío mayor ahora por eso. Sí, y este desafío, bueno, hay que ver cuáles elementos de producción, producción bajo techo, producción en ambiente protegido, en ciertos ambientes favorables que permite maximizar la productividad en un ambiente protegido, controlado, controlado y a la vez acompañado de una serie de elementos agroforestales como rompevientos para proteger la misma estructura del invernadero, una serie de actividades de barreras vivas, de coberturas, coberturas vivas del suelo para asegurar que hay menos elixiviación de agroquímicos, menos lavado de químicos cuando hay un evento de lluvia masiva, que estos químicos, primero, no se apliquen a la misma cantidad como nos acostumbramos porque sabemos que este es un camino que no nos da un buen futuro, y segundo, que los químicos que se aplican todavía, no lleguen a los arrecifes, no lleguen a los ríos y últimamente al mar donde estamos viendo y ese es parte del trabajo de Fundación Propagaz. La conservación de recursos naturales de arrecifes está vinculado a lo que pasa en las bananeras. Lo sabemos muy bien en Costa Rica, hay un parque nacional grande que se llama Cahuita que sufre grandes consecuencias por la deriva de agroquímicos y de sedimentos. Aquí pasa algo parecido. Lo que yo noto es que en América Latina a niveles grandes extensiones de tierras agrícolas y también en Estados Unidos y Europa se someten a una explotación excesiva con todos los agroquímicos y no se está haciendo absolutamente nada. Y cuando hablamos de floretería o agroecología entonces estamos pensando en el campesino, ¿cómo decirle paga tú las consecuencias de los daños que están causando otros? Sí, pero también hay un problema ético importante. Hay un problema que es el divorcio que existe no solamente en nuestro país en otros también entre los ministerios de agricultura, los ministerios de medio ambiente y nos decía el doctor Muschler los ministerios de salud. si trabajaran coordinadamente que lamentablemente no lo hacen los resultados en la producción nuestra serían mucho mejor. Bueno, ustedes en Europa han tenido avances muy importantes aunque los europeos están forzados porque tienen digamos en la producción agrícola son se puede decir que seis meses al año pero han logrado avances muy importantes en los europeos en Estados Unidos no tanto en el control por ejemplo de los agroquímicos Bueno, se supone que sí pero debo decirle que el papel aguanta aguanta todo y lastimosamente hay muchos aspectos que están un poco escondidos en el caso de Alemania ahora si yo siempre pude tomar el agua que salía del grifo en mi casa hoy en día no se recomienda tomarlo ¿En Alemania ya no? No en la mayoría de las zonas ya no no sé si es por el interés de vender agua embotellada que es un grandísimo negocio o si es por la necesidad real de reducir la ingesta de nitratos y otros químicos que están en el agua es una realidad la transformación que necesitamos también en las fincas grandes es la adopción y adecuación de prácticas agroecológicas que se pueden masificar que se pueden implementar a escala más grande integrado en un sistema de de monoculturización si tenemos mil hectáreas de monocultivo eso no está en contradicción con las políticas imperantes de que el mercado es el dios el mercado lo decide todo es lo que yo decía el capital y no hay controles estatales si pero mira en europa un ejemplo muy interesante el movimiento slow food comida lenta salió de italia etcétera bueno es un movimiento basado en la concientización del consumidor del público cuando el consumidor entra en un supermercado que sea el jumbo aquí y dice mira yo quiero un producto orgánico en una bolsa de papel o yo tengo mi propia bolsa aquí ponme un kilo de esto aquí estoy resolviendo dos problemas uno que estoy comunicando al sistema productivo esto es algo que quiere el consumidor produzca este producto y segundo estoy resolviendo un problema de contaminación de plásticos de estereofón de cosas que a mi aquí en república dominicana siempre me ha molestado y encuentran clientes cuando se le ofrece eso hay una dominicana una jovencita la hija de Anamitila Laura como se llama la más jovencita que estuvo militando aquí por ejemplo en la lucha contra la cementera fue de la que amanecía allí se casó con un francés y en París han puesto una pequeña tienda de productos ecológicos en papel orgánico productos orgánicos y aparentemente los franceses están respondiendo tienen muchos clientes rápidamente un buen negocio a ver a ver quién se anima por aquí así vamos a ver se nos ha terminado el tiempo lamentablemente sería bueno que antes de que se vayan recordar la actividad de esta tarde en San Pedro de Macorís es abierta al público hola estamos bueno es por invitaciones pero hemos invitado muchísima gente y sobre todo gente que debe interesarle este tema por ejemplo del ministerio de agricultura estamos sumamente contentos de que hay más de 12 o 14 jefes de departamento que ya han confirmado de la junta agroempresarial dominicana va un grupo de los de unas 20 o 25 asociaciones de ganaderos de agricultores etc en fin la gente que tiene que ir a oír eso y a discutir hay más de 20 asociaciones que ya están confirmadas y tenemos tres panelistas los panelistas son la doctora Saura Muñiz que es la presidenta de la comisión de agricultura orgánica de la junta agroempresarial dominicana el vicerector de desarrollo e investigación de ELISA en Santiago el doctor Edwin Reyes y el conocido empresario Ricardo Barceló que ha tenido mucho éxito un agroempresario grande bueno muchísimas gracias esta tarde a las 4 muchísimas gracias muchísimas gracias mucho gusto